Se trata de dos gobenzuelos en apariencia, menores de edad, quienes fueron sorprendidos esta tarde por personal de los serenos de la banda de Xilcayo cuando consumían marihuana. Los mencionados se encontraban en un lavadero ubicado al costado de la carretera Fernando Belaúndeterri. Al inicio, trataron de esconder los pequeños paquetes de la hierba, sin embargo, los serenos le hicieron una revisión de sus pertenencias. No es la primera vez que los menores son intervenidos por el serenazgo. En otras oportunidades, también fueron sorprendidos en lo mismo y fueron sus padres quienes los rescataron. Ponle así en la mano. Ponle la mano. Ahí. Hable la mano. Hable la mano, carajo. Así es, sí. La vez pasada, tu papá te ha salvado. Tu papá te ha salvado. Te corrió el carapote, tú te has ido.